Bueno, 6 goles, aquí nos vemos, minuto 21, centro de Echeverría, cabezazo, estraco a Lursi, anticipo, 1-0 para Tigre, segundo tiempo, otra vez estraco a Lursi, notable, como anticipa ofensivamente, neta el tercer gol, y ahora va el segundo gol, perdón. Este es el primer gol de Boca, hay una pared hermosa de Palermo, que produce y genera un rebote junto con Riquelme, colazo, mete un derechazo, la pelota va al fondo de la red, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Moche, la va a recibir Clemente, la toca para Román, la cruza, con un movimiento de cintura bárbaro, Román, abajo, el palo lejano del arquero, minuto 24, penal, muy bien cobrado, y muy bien ejecutado por estraco a Lursi, minuto 32, va a ir, Clemente, Clemente va al ataque, levanta la cabeza, le gusta el remate al arco directo, y mete un golazo, este es un golazo, realmente, un derechazo, que deja parado al señor Islas, Mario Alquero también. Mario Corda, un abrazo. Abrazo grande para todos, saludos. Chau, Guillermo Blanco, un abrazo. Chau, chau, hasta la próxima. Qué placer, Roberto. Adiós, amigo, abrazo de gol, gracias. Gracias por la sintonía. Chau, Guillermo Blanco, un abrazo. Chau, Guillermo Blanco.